está contando con su escuela y bueno cracks vamos a darle el blog transmito en facebook y en bulla loco lo que pasa ahorita no sé qué pasó loco con con la sala que no me dejó entrar lo conoce qué pasó loco miente bueno y por aquí están los muchachos vamos a ver déjame ver déjame ver vamos a ver cracks vamos a ver aquí león force los de león force están en la número uno y los del care mono están en la dos cracks se viene insane y vino pude transmitir el otro cracks no lo pude transmitir no sé por qué madre loco me pasó esta mierda vamos a esperar que ahora no vuelva a ser la misma mierda de ahorita cracks el crack es que este niño se queda en un chino leche pero él bebió leche no hace no hace ni una hora mami ah no demasiado cuidado cuidado espérate desconectamelo con cuidado y pásamelo no vaya a poner tu huevo no hace una hora que bebió leche me lo quieren pachar recuérdate cracks que gracias a adocorporation viene un torneo por ahí súper 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 cracks súper súper 100 dólares en premio cracks vamos a darle suscríbete dale like activa la campanita de notificaciones cracks si no le da like no se te ya tú sabes el amigo aquí déjame ver marco caster dame un saludo un saludo para marco ahí el de los programas el chico que da todo capa cuidado que que por ahí anda me mostro y pueden etiquetar a me mostro así es que nos vamos vamos a ver si no me pasa lo mismo de ahorita porque me da una vaina loco me puede dar la chirimbilla yo creo que me va a dar lo mismo yo creo ok escucha el sonido escucha el sonido loco y por aquí están los muchachos los del caremono vemos alexi marco pin vamos y bueno ya están los muchachos cuidando efectos vamos a ver y por aquí los del leon force que están por ahí está ahí está David y y los muchachos lo buscan y vamos a ver cuáles son los primeros y es a los muchachos los del caremono los del leon force que están por ahí cracks tratando de buscarle dale chimbimba avanzan los muchachos allá los del leon vamos a ver ahí está ramix radamix que está por ahí vamos a ver a David Duki esperan desde atrás los cracks van con UMP uy 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 alexi está bugeando defecto cracks y vamos a ver a marco vamos a ver los cracks que avanza vamos a ver al primero que le dan chimbimba al primero que lo ponen en posición anotador y vamos a ver que lo anda buscando Ponsi no de Puerto Rico quiere darle chimbimba al primero a los muchachos los el force está bugeando defecto el hombre radami que lo busca también vamos a ver cuál es el primero que cae a cuál es el primero que mandan para su casa cracks recuerda darle like suscríbete bueno estos tigres no sé para dónde que va este loco alexi y por ahí los elcaremono y bueno ya hay enfrentamiento por aquí cracks vamos a ver si los teca te toca cracks bueno lo buscan nadie cae todavía la zona que se pone pequeña loco se pone pequeña la zona y aquí va a haber intercambio disparo a quemarropa buguea mira el hombro no le pega apúntale bien mijo es lo que dicen ahí están los muchachos los elcaremono avanzan los el porche león porche que va como león atrás le dan un poco ahí mira tocados pecho para afuera ayayay están tocados los muchachos los elcaremono le llega la ley y vamos a ver que están los el porche por ahí cracks andan buscando los serios problemas los elcaremonos lo buscan y vamos a ver los primeros que caen son los muchachos dulce que caen primera sangre asesinato doble y chin bimba para su casa los el león force los elcaremono le dieron por el sin esquina cracks mierda loco cuanta insanity por esto cracks mierda loco estiquete me mostro wey pero que es esto loco ahí están los elcaremono caremono dando chin bimba loco vemos que por ahí van a avanzar los muchachos que pasó con radami radami que creo que tiene su pin alto cracks le está robando el hinto en el vecino loco vamos por ahí que pasó con los muchachos los el león que está por ahí vemos avanzan los muchachos loco le busca a que busca tratando de darle chin bimba avanzan los muchachos los elcaremonos que andan buscando los ruchean a lexi que está buscando tratando de meterle un chin bimba loco vemos a ver los chin bimba cabeza roja cracks para el dolor sin cabeza ese loco tocado y vemos que ya pusieron en posición anotadora y para su casa pueden ir ya pina que puede ir para su casa también vemos que los primeros los muchachos del force cae que es el primero radami lo van a buscar y david que cae casi para su casa loco uy uy y sani por esto primera sani el caremono tocado marco vamos a ver y vamos a ver como se uy 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 serio problema que tiene los el león ay no crez y solamente ay cabeza partida uy chin bimba crez y solamente duki que está un rebalón crez se va a enfrentar ahora con los muchachos los el caremono y solamente marco que queda por ahí solamente pina que queda por ahí duki pina pina y duki y vamos a ver quienes se lo llevan se lo llevan los el caremono se lo llevan los el león y vamos a ver el loco se pone la vitamina se pone un bótico sabe que tiene problema sabe que tiene que ponérselo y vamos a ver que esto está una por cero por los el caremono pina que lo espera duki que está acechándolo duki también que quiere que se regale para darle chin bimba crez y le parte su cabecita lo deja tocado crez repara el casco pina que brinca no lo encuentra pero duki que tiene que salir crack por la zona avanza este crack hay movimiento insano por duki que paso loco se regalo ese pan y le partieron su mamacita loco y vamos a ver ay 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 24 que le da lo deja tocadísimo uy hay chin bimba ay 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 uy asesinato doble loco pina se lo lleva le da chin bimba loco ay hasta karate que es ese crack que es ese crack mierda loco pero que es esto 2 por 0 loco 2 por 0 arriba los muchachos los del caremono loco vamos a ver que es lo que está pasando con radami radami parece que tiene el pin que tiene el internet bastante malo parece que fue ahí al frente del vecino a robar el internet cracks pero que pasó loco 2 por 0 arriba los del caremono loco bueno pina que está por ahí pina que fue al baño un ratito loco vamos a ver pina que está por ahí en el baño haciendo su necesidad de loco vamos a ver avanzando bastante con estrategia los muchachos los del pin los del caremono y vamos a ver como avanzan ojito que loco está tomándose un descanso tomando sol vamos a ver radami que avanza radami vamos a ver loco como están ahí los muchachos vamos a ver a david david que está buscando duki que tiene una kill duki que espera pacientemente bro vamos a ver como está esto recuerden que estos videos se van a estar después editando y subiéndose esta vaina y ya comienza el intercambio y para los caremonos que no andan en gente cabezas rotas y para tu casa descartigo posición anotadora que lo pusieron a pinas descartigo loco chimbimba ahí ahí están grandes ese revés pausa y pinas que están ahí mira ven no pico algo uy mira que brinca mira que está buscando y vamos a ver que está tan bien tocando chalequiza que tiene duki duki que tiene su ay huele a quemado loco y vamos a ver que los de Leon se están aguantando bastante bien y se vienen los chingadas loco se va a venir intercambio disparo a corta larga a corta distancia cuanto a chalequiza cabeza rota así es que ya tú sabes crack avanza el hombre que lo busca marco que lo busca y vamos a ver a pinas pinas loco le dio banana power también le aplica la caperucita loco y vamos a ver uy y vamos a ver el primero que cae también dookie black y pa tu casa loco nada mi que cae y solamente ha que solamente queda primera sangre asesinato doble invaso loco polpina pa tu casa loco mierda pero que es esto loco te re bolsero van los muchachos los del caremono a la bestia bro vamos a esto cracks recuerda dale like suscríbete activa la campanita notificaciones gracias adocor por eso viene un torneo por ahí que va a estar super loco brother así es que ya tú sabes cracks dale like suscríbete gracias adocor loco para marco marco le dice y no saque la cabeza que están por ahí vamos a ver los cracks que avanza vamos a ver cómo van los cracks ponse que está tratando de llegarle y no se con pina pina que está de castigo pina que está mirando la pared no sé que pasa con pina primera sangre asesinato doble posición ganosa ahora 4 por 0 en motín tizana bestia cuánto nivel pero bien lo están haciendo también los elion force no sé qué está pasando con la estrategia de los muchachos no sé bastante pegan duro pero más coordinación veo aquí en los muchachos los el caremono loco caremono que va arrasando con todo brother caremono por aquí caremono por allá chimbamba para todo el mundo cracks caremono que no ande gente caremono que quiere cerrarle esta salita quiere llevarse a hacer un 7 0 lo que estoy mirando vamos a ver cómo avanzan los muchachos y creo que están jugando muy separados también los muchachos los elion force duki que sale duki que puede tener problemas que son los muchachos 40 loco lo dejo a 15 casi de vida bro bueno vamos a ver vamos a ver si los muchachos rompen la ley de 7 de 0 de 0 se lo va a imaginar a la piscina a la piscina que avanza bastante bien pelado david sin cabeza loco le pelan la cabeza lo serión porque problemas sello que tienen david es el primero que cae y tratan tratan de pararlo david crex y vamos a ver primera sangre asesinato doble y esto puede ser que sigue se rompe 7 0 a un rebalón a un zorotiro y ya los muchachos ya están dejándose ver sacando el modo diablo no se el force aguanta aguanta caremonos ahí está que lo que lo que el hombre ahí están los muchachos los del caremono brother recuerda darle like suscríbete vamos a ver loco que ya comienzan los muchachos ya los el force león force ya comienza a sacar a su demonio interno ya comienza a sacar partida loco se están viendo los insane y a lo que vemos y a lo que vemos creo que aquí hay un crack creo que uno de ellos no se que lo que pasa que es lo que es cabecello aquí los muchachos los del caremono y tratando de mejorar la estrategia esto cracks bastante bien muy disperso ponse que sale de la búsqueda la búsqueda anda en búsqueda del primer primer cliente para darle chimbimba chupaba y muñano le dio 75 lo tocó sin cabeza casi lo dejó cracks que lo que es cabecero uy 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 a uki le dan chimbimba cracks le revientan la mamacita y llega este cracks lo para cracks dan dan uy buenísima por David vamos a ver aguantan bastante bien tocado los muchachos vamos a ver como van avanzando también alexi que va avanzando tratando se pone un bótico sabe alexi que están aquí en la casa saca su chimbimba loco lo tocó lo tocó y puede ser el primero ah es el primer cliente que sale alexi que le manda para su casa alexi que anda quiere mandarlo para su casa primera sangre uy ojo por ojo dientes por dientes eso es lo que se dice cracks caremonos en la casa loco y vamos a verlos el mundo que se van avanzando lo cojan apínal le queman la tumba uy 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 se ha intocado el muchacho el problema serio que tienen cracks y se le contra dos ay si esto puede ser asesinato doble loco para tu casa loco acaban de salir los muchachos que vienen modo diablo ahora cracks cuidado estiqueten ame monstruo por ahí loco vienen de ceros a manos muchachos los del león false ante unos imparables de cocotadores los el caremonos vamos a verlo recuerda dale like suscríbete gracias algo corporation vienen por ahí chimbimba cracks vienen un torneo por ahí de 100 dólares brother vamos a ver loco ponse que avance vamos a ver que va que va que va loco ay le tira loco no le dio a la bestia vamos a ver que estos cracks pina que lleva la decocotadora la m10 por ahí pina que va a tratar de pegarse lo más posible y tratar de bajar ese copete esa m10 pisada radame que avanza y vamos a ver como van estos cracks lo están muriando los cracks ah que está tocado super tocado y vamos a verlo porque están tratando de rodearlo lo están ruicheando lo están acorregando para hacerle un sound y a estos cracks y vamos a ver ya que lo encuentran el primero lo tocan y vamos a ver que están muy separados estos cracks avanzan como una monada como todo un equipo los el caremonos saben que tienen que pararlo dicen los muchachos todo bien bro veanme veanme un segundo a jeff top el líder sin caremonos primero sangre uy 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 espinas el primer cliente que aparece por los elion force ay 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 están apareciendo los sicarios y vemos ahí que anda por ahí el líder de los el caremonos si acaban de comer se la hacen se la confirman se la confirma radame que confirma el primero el segundo macro que cae cracks y esto asesinato doble pueden ser que manden para su casa alexis ay carajo cracks si acaban de activar el modo diablo los elion force saludo tiene cosa van a cambiar loco todo bien cabecero aquí bro viendo estos sicario en bomba uy comienzan los muchachos a tratar de bullar defecto bullar estructura y vamos a ver Radami que va avanzando Radami que puede ser el primer cliente por los el caremonos y vamos a ver crack que van avanzando también bueno Duki se separan los muchachos tratando de hacer la misma que hicieron ahorita alexis por los el caremonos que va avanzando y vamos a ver a marco que también avanza están tratando de bullar tratando de bullar esto loco hoy le tira y por en cualquier momento puede ponse darle chimbinba loco y vamos a seguir mirándole estos cracks Duki vamos a ver va a haber aquí un intercambio de disparo a corta distancia primero que aparece banana power no le dan ay ay crack como se capó ponse ponse que acabó ahí de una un castigo bastante épico ponse que está tratando de bullar de bullar loco y así que ya se sabe ay 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 tocado y vamos a ver que están tocados los muchachos están en el medio creo que pueden cogerlo con tus sandys y vamos a ver como ay 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 banana power que le dan loco banana power que le dan vamos a ver a Pina como va rotando alexis marco también que va rotando bastante bien y vamos a ver que está quedando en el medio y va a haber un intercambio en folto david que cae que quedó david detrás primera sangre asesinato doble asesinato triple ching bimba loco dios pero que es esto loco pero que es esto loco dios los del león false loco modo diablo activo bro dios que está pasando aquí loco pero que está pasando eso brother los del león acaban están dando ching bimba todo el mundo no andan en gente los del león no andan en gente ya comienzan los muchachos ya los del caremonos y vamos a ver vamos a ver que es lo mismo ahora los del león que avanzan vamos a ver cuál está tocado david que lo bajaron le bajaron primera sangre que lo fríen y lo mandan pa su casa patita para afuera no que posición anotadora chufui usted fuiste loco y vamos a ver cómo van avanzando los del caremonos y se bajan a david loco david que lo bajan se lo cocinan y lo escriben en bandeja de plata y vamos a ver si lo confirman a david asesinato doble pa tu casa loco y vienen también insano los del caremonos que volvieron a tomar el control ay 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 crack esto no se sabe dónde vayas a parar loco chuyu wii 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 loco a ver, vamos a ver si la conectan, ay ay ay, y David que puede caer en cualquier momento, tocado David, están luchando los muchachos, van un modo diablo activo, los el caremonos, y por eso dicen ahí, que por eso se llaman los el caremonos, que no tienen miedo a nadie, avanzan los muchachos, buscan, lo buscan, lo tratan, lo quieren, darle chimbimba, ya tocado los muchachos, están cerrando todas las puertas, jugando estructura, aquí los muchachos, y vamos a ver, vamos a ver cracks, Duki que está avanzando, Duki que puede caer, Duki que puede ser el primer cliente cracks, uy se capó Duki, ay 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 Duki, vamos a ver, avanza Alexi, Marco, Pima, Ponte también, que están tratando de buscarlo, y también andan buscando, y los muchachos ahí, los elion Porsche, y vamos a ver, todos tratan de llevarse, esta partida, Asesinato doble, el pon len, hay una tosto, todos tratan de buscarlo, los muchachos, los elaremonos, los elion Mono, a la cabeza, por 2 punto, bueno problema serios para los muchachos, los del Neon, que tienen no hay mierda, problema serio que tienen los muchachos ahora los que está con la leche no mami que se le dio leche no hace una hora voy voy ahora bueno vamos a ver loco sueño que tiene ponle bobo ponle bobo bueno vamos a ver que van a ir buscando los muchachos tratan de buscarlo lo buscan los el caremono y vamos a ver que caremono quiere buscar quiere llevarse esta victoria loco quiere buscársela quiere llevársela de todo modo caremono que lo busca vamos a ver vamos a ver brother en donde terminará esto loco en donde en donde terminará esto este enfrentamiento caremono y no se reforce vamos a ver vamos a ver vamos a ver cambiamos ahora loco cambiamos un momentito se viene hay problema serio loco problema serio primera sangre y problema pueden tenerla ahora mismo que puede ser esto en cualquier momento puede puede que se haga puede que cargan rami que está tratando de parar buenísima asesinato triple lucha para los el caremono que se llevan todo loco bestia buenísima para los el caremono que se llevan todo por delante brother caremono se lleva este épico y mega pegajoso buja loco uy buenísima también por los el lion force que se paran bastante duro bastante duro brother uy 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 loco buenísima buena loco épico épico buja para los muchachos ahí los el caremono bastante buena juan paulo que lo que es brother y vemos grande alexi y vemos que por ahí xaac también que está por ahí recuerden mi gente darle like suscribirse que es de gran importancia y vamos a ver loco ay esto si está picante loco vamos a ver